Para la elección de los 15 magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, el mismo Mel Zelaya ha dicho que se tiene que poner de acuerdo con los cachurecos porque recuerden que para la elección de la Corte Suprema de Justicia se necesita mayoría calificada de votos en el Congreso Nacional. ¿Qué significa eso? Que tienen que ser 86 votos para que se pueda llegar a un consenso y por fin esté formada la nueva Corte Suprema de Justicia. Por eso Mel Zelaya dijo que él se iba a reunir con los cachurecos para llegar a un acuerdo. ¿Por qué van a llegar a un acuerdo? Porque no simplemente se eligen los mejores magistrados, los más correctos, los que no tengan cola que les pisen. Porque liberales y cachurecos tienen cola que les pisen y tienen que unirse para elegir los magistrados que estén de acuerdo a sus intereses particulares y en el momento de que ellos se roben dinero del heraldo público ningún magistrado los condena, sino que les dé carta de libertad al estilo de todas estas décadas que han pasado gobernando en Honduras los otros políticos que roban y roban, pero como la Corte está al mando de ellos siempre les dan cartas de libertad. Por eso es importante que Mel Zelaya, Gianni Rosenthal y los otros partidos corruptos o partidos de Amartín se pongan de acuerdo para que la votación sea a favor de los magistrados más corruptos que sigan las órdenes de los corruptos para que les den cartas de libertad. Los melistas están criticando a Maribel Espinosa por salir en una fotografía platicando con Tomás o Tommy Zambrano. Pero yo he visto a Mel Zelaya muchas veces reunido con cachurecos y liberales, hasta en la embajada gringa. Yo he visto a muchos de Libre platicando con cachurecos, a muchos liberales platicando con cachurecos. Y que yo platique con un melista no me hace melista. Que yo platique con un cachureco no me hace cachureco. O no me hace cómplice de sus envergüenzadas porque ellos son cachurecos. Y que yo platique con ellos no me hace cachureco. Ahora los melistas obcecados, que no saben nada de matemáticas, que no saben de economía, están apoyando el nuevo presupuesto. Y están tergiversando el sentido del no apoyo ese presupuesto para afectar la credibilidad de los diputados del PSH. Esto es consecuencia de su ignorancia porque los melistas, la mayoría apenas llegó a sexto grado. Desde Xiomara Castro, Merceda y todo eso, o sea, lo tienen en un bachillerato. Y la mayoría de melistas que son directores solo llegaron hasta sexto grado, por eso ellos no saben nada de economía. Por supuesto que los buenos hondureños estamos de parte de los maestros. Es excelente que les suban. En este presupuesto hay algo designado para que las aumente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Este presupuesto trae 5% de bien para todos y 95% de malo, porque está dirigido más a gastos que a ingresos. ¿Qué significa? Todo el presupuesto está dirigido para gastos corrientes de ministros, de diputados, de presidentes. Para gastos. O sea que ellos pueden ir a vacacionar a Pénjamo con todos los gastos pagados y hay mil millones para que ellos se lo gasten durante este año. Hay más de 20 mil millones para que Xiomara se lo gaste como quiera, cuando quiera y donde quiera. Y esto es lo que los que sabemos de matemáticas no aprobamos. No estamos en contra del aumento a maestros, del aumento a médicos. Estamos en contra del derroche de dinero que trae este presupuesto. Los melistas, los idiotas melistas que no saben nada de matemáticas, están siendo mal influenciados y están diciendo que los PCH y los que no votaron por este presupuesto están en contra de los maestros. No, señores. El PCH no está en contra del aumento a maestros. Está en contra del derroche de dinero, del endeudamiento que vamos a pagar los más pobres porque los políticos no pagan impuestos. La Joatala no paga impuestos. Los FACUCES no pagan impuestos. Los que pagamos impuestos somos nosotros, los pobres. Y somos nosotros los que vamos a pagar los gastos corrientes de todos estos parásitos del gobierno de Xiomara Castro. Por lo tanto, el presupuesto debe regirse dependiendo de las necesidades de los gremios, no atendiendo a las necesidades o a los gastos corrientes que tengan los diputados cuando van de vacaciones. Y este presupuesto va dirigido a gastos, no va dirigido al desarrollo del país. Los melistas, ignorantes, piensan que Maribel Hisponosa pactó con el cachurequismo. Pero si Mercelaya mismo ha dicho que para muchas cosas en el Congreso se tienen que reunir con los cachurecos. No sean hipócritas melistas. ¿Cómo se ponen a criticar a esta mujer? Porque sale hablando con Tomás Zambrano, pero no critican a Mercelaya cuando se reúne con los cachurecos. Los melistas, tal vez Redondo se ha reunido con los cachurecos ahí en el Congreso. A cada ratito se toman el café cuando salen. Yo he visto en el Boulevard Morazán, en el Boulevard Suyapa, a varios melistas comiendo, platicando con los cachurecos. Y no les he gritado porque caminan hasta con 20 guardaespaldas y me pueden perder y decir que es que yo los ataqué a esta tajo de sinvergüenza. Melistas sinvergüenzas, sean imparciales objetivos. Si van a criticar a Maribel Ispenosa por verla platicar con Tomás Zambrano, critiquen a Mercelaya cuando se reúne con los cachurecos. Critiquen a todos esos, a Luis Pinto, al ladrón de Flores Lanza, a Chimirri. Critiquen a todos estos ladrones cuando se ven platicando con los cachurecos. Pero es que su grado intelectual de sexto grado no les hace ver más allá que su fanatismo les trae.